El décimo festival del día del niño dos mil dieciocho Reunió más, reunió más, reunió más, más de seis mil radioescuchas Que pudieron disfrutar de un domingo increíble Consintiendo a los pequeños Con más de tres mil revanjadas de pastel ¡Chécate nomás! Más de tres mil pelotas Más de tres mil pelotas Es la hora de jugar Y más de trescientos sesenta minutos de diversión Para chicos y grandes Con el único propósito De hacer sonreír a nuestros niños ¡Gracias Irapuato!